¿Qué tal, amigos? Yo soy Betarraza y este es mi superpoderoso grande soy almacenador en mi blog. ¡Sí! Saludos, diómitos, diógneticos. Ya hacía rato que no nos veíamos. No estábamos muertos, estábamos de parranda. Y sé que he estado perdido todos estos días, pero de verdad que he estado muy ocupado. Para los que no saben, yo estoy muy ocupado en el mes de octubre. No había tiempo ni para tirarnos un peo. ¿Por qué son las ferias? ¿Por qué es Halloween? Bueno, ya saben, mucho trabajo para mí. Octubre es un mes muy ocupado, pero ya volví. Estoy aquí de nuevo. Y como les voy a compensar, les voy a regalar un especial doble de este tema. ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! Y además de eso, la otra semana tendremos un especial de terror. Ok, como dije, es la primera parte. Sí, yo no sé cuándo grabo los hijos de madres videos. ¡Siempre! Y es que es matemático. No había pasado un puto aviento en la mañana. De ahora en adelante seguiremos exactamente igual como lo veníamos haciendo. Un video de la semana. No les digo qué día, pero pues... Ahí está la semana, pues. Así que tienen video los de Betarraza para rato. Ok, lo que vamos a hablar es del sofá. Sofá es una de las ferias más grandes de Colombia en lo que se refiere a hobby y a cosas de ocio. Sofá, sofá, sofá. Y en este caso, pues yo tenía un stand comercial. Ya había participado antes en otras cosas en el sofá, pero pues esta vez decidimos montar tienda. Estábamos siendo esclavizados por el sofá, por eso no trabajamos haciendo vlogs. Lo sentimos, mortalitos. A todas estas, estas se venden. Son del negocio. Compren, compren. En esta feria hay videojuegos. Hay muchas viejas buenas. Anime. Muchas mamacitas. Gomis. Escotes muy grandes. Culturas alternativas en... Faldas cortiticas, así como un cinturón. Uy, uy. Fin. Muchas otras cosas de diversión. Y como siempre, hay cosas buenas y hay cosas malas, pero este es el blog de las cosas buenas. El de las cosas malas es la segunda parte. Nada es perfecto en esta olla. Hasta las mujeres bonitas carran. Qué tristeza. Como siempre, primero lo bueno, que es lo que nunca se ha dejado opacar por lo malo. Bueno, lo mejor de la feria definitivamente es el apoyo de las personas que nos colaboran y que están pendientes de todo lo que nosotros hacemos. En mi caso personal, las personas que nos ayudaron en el local o en el estar comercial que nosotros teníamos. Sin ellos seríamos menos que mierda de pollo. Tenemos como una cagarrota de una ratita, así chiquitica y mierda. Cómpralas gafas, cómpralas, cómpralas. Gracias definitivamente a Jenny, a Jorge, a Vanessa, a mi compañera de aventuras, Alicia. A Ana y a Esteban por estar tan pendientes del local. Además del resto de la cofradía que también estuvo de visita. Uf, quieren ser paposos, nadie los conoce. ¿Quién no va a conocer nadie? No importa, hay que darle el agradecimiento a si la gente no sepa, pues son ellos los que me están colaborando. O sea, me ayudaron. Otra de las cosas importantes y emocionantes que también hicimos fue un desfile, como un desfile de moda. Uy, en serio, habían viejas buenas con falsas corticas y con escotes así. Aunque tratamos de contar una historia con lo que estábamos haciendo. No queríamos solamente salir... O sea, es muy lógico, muy normal. O sea, no queríamos hacer algo así. La verdad, y puedo decirlo con toda conciencia y se me hincha el corazón. Así que estaba rodeado de puras viejas buenas. Todas las personas que participaron en el desfile, esas viejas sí que estaban buenas. Todas, todas. Vamos a morbosear la vez, en aquel like. Oh. 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 No veo nada porque esto no tiene aumento. Qué basura. Y evidentemente, no hablo únicamente por las compañeras de la cofradía, que están todas muy buenas. Sino también la persona que nos acompañó desde Cali. Saludos, Lady Black. Qué envidia. No. Con la persona que nos ayudó desde Pasto. Saludos, Corby Guerrero. Sino también las personas que vinieron de Ecuador. Presente, presente. No se llenen de motivos y maricaitas. O sea, presente, presente. Que yo soy un buen tipo. O sea, yo soy un tipo elegante como el pegante. Ok, las chicas de Ecuador también son muy, muy bonitas las que vinieron para el desfile. Saludos para Ani y André. Además para Marlina y Memo. Toda la gente que vino a ayudarnos en el desfile son muy buenas personas. Y todas las viejas están muy buenas. Y el que diga que no es marica. Eso sí es tener mucha fortuna. A lo bien. Ahora viene el de los aguacates. Pucha mano. Toda la mañana no había pasado nada. No quiero a tus pichos aguacates. Púdreme. ¿Qué hacemos? Estoy rodeado de viejas buenas. Mis clientes, mis amigas, mis compañeras. Todas. Todas. Gracias a todos ustedes. Todos ustedes son lo mejor. Parce que manta el lambón. A ver, voy a nombrar ciertas personas que o pasaron por mi local. O me caen bien. O me lloran de cierta manera. O me los encontré. O lo que sea. Y el que se sienta no nombrado. Pues escriba aquí abajo y cállese. Ok, esta es la sección de gracias. Gracias a Alejandra Zúñiga. Alexandra Romero. Don Jorge Eduardo Pineda. El señor Heriberto Mantillá. Ana Lucía Castro. Y Jaro Esteban. Al señor Carlos Orozco. A la gente que vino desde Ecuador. Que son Ani Jiménez. André Parra. Memo Guevara. A la señorita Cali Lady. Un saludo para ti también. Gracias a Mauricio Cardenas. Ese man también es ché. Ese man es ché. Ese man es ché. Por favor, por favor, por favor. Al señor Efraín Forero Ramírez. Que también es muy buen fotógrafo. Al señor Oscar Fabián Peña. Mi hermano. Porque también me ayudó en el desfile. A mis clientas más hermosas. Paz, paz, paz. Paola Martínez. Y Eleanor Wong Wetin. Wetin, wet, wetin. Eleanor Wong Wetin. Esa, esa. Para las personas que pasaron por mi local. O que de manera alterna nos encontramos. Entonces agradecemos a Elis Mendieta. Al señor Larry Moon. Y al señor Pito Rey. Por el calendario. Que ahora les voy a mostrar. A la señorita Keiji Mene. Y al señor Roberto. Que lo han hecho muy bien. Y no me los encontré en la entrada. De confedias. Y la pasamos bueno. Que sea unos segunditos. A la señorita Terry Simón Ríos. Un saludo a Carmen Adicia. Un saludo a Eduardo Andrés. Que fueron a comprar de nuestro mercancía. Al igual que Johan Quijano. Y a Marisol. Que también compraron de mi mercancía. Y por pasar por el local. Además de eso. A Jaime Ernesto Castillo. Y a Ingrid Pecho. También a Giseth Fierro. Si se me olvidó alguien. Por favor escríbelo acá. Para poderlo implementar en el siguiente video. ¿Sí? Esto es un espacio publicitario con el diablito Billy. ¿Sufre usted de fealdad extrema? Sí señor. ¿Es usted más ciego que un topo? Sí señor. ¿Es usted un avión que me jode la vida? ¿Eres tan hermoso que cuando te ven te morbosean. Y quieres ocultar tu cara? Sí señor. Compra las gafas de él. Pueden metarles. Ocultarán todos tus defectos. Y te harán ver mucho más bello. Link en la descripción. Listo. Después de los saludos respectivos. Nos vamos a mostrarle algo que es muy bacano. Parse. Lo primero fue este cómic que me regalaron. Este cómic es colombiano. Parse. De Vanguero Manga. Está muy bien terminadito. Muy bonito. Los encuentran en Vanguero Manga. Y además de eso no me lo van a creer. Pero salí en un calendario. ¡Ay! ¿Qué haremos? Soy modelo. ¿Y saliste en Tanga? Tanga en Arizona. No. No salí en Tanga. No. Gas. Sí. Gas. Sí. El calendario es este. Este de la portada es el patrocinador que digamos lo puso. A ver. Parse. Ve lo que les digo. Puras viajas buenas. En todas partes. Ok. Tenemos diciembre. ¡Ah! Soy yo. Este soy yo. Miren. Está la más viajada más buena de todas. Esta. Esta. Y aquí soy yo. ¡Uf! A cara de malo. Otra viaja buena. Yo soy febrero. Recuerden que soy febrero. Más viajas buenas. Por un lado. Por el otro. Gente de Cali. Gente de Medellín. Eso se unió todo el país para hacer esta vuelta. ¡Cómpralas gafas, mortalito! Te conviene. Te conviene. Unas gafas bonitas. ¡Cómpralas! ¡Cómpralas! Más viajas buenas. Juan Pablo Castilla. El día de agosto. Gente de Bocaramanga. Saludos a Bocaramanga. Señor Fito Rey. Y la señorita Lady Black. Más viajas buenas. Viejas buenas por todas partes en este calendario. Les voy a dejar aquí abajo el link para que compren o para que adquieran este coso. Salgo yo. Otra cosa positiva es que asistieron 120 mil personas. Eso es una cantidad industrial de personas. Si seguimos así vamos a derrotar a la Comic Con algún día. ¿Cómo para llevar un concierto? A mi tienda también le fue muy bien y también estamos siendo muy reconocidos y vendo artículos como este y viendo otro tipo de artículos steampunk. Hola amiguitos. Soy Charmander. Se murió. ¡Se murió! Es que por primera vez y a pesar de que no tengo tantos suscriptores me reconocieron tres personas en la feria. ¡Tarés! La primera personita que me encontró y que me dio. Yo estaba yo en el desfile así embolatado vistiéndome para prepararme para el desfile que les estoy diciendo. Se me acercó a esta chica que no sé cómo se llama. Ya la había visto antes. Pero me dijo que le gustaba mi trabajo y que no sé qué. Y estaba muy emocionada. Un saludo especial para ti. Muchas gracias por reconocerme. Pronto podré ser Hokage. Y tendré mi cara tatuada en una piedra. Tatuada o tallada. No sé. Lo que sea es genial. Me ha dado usted ofendido. Te he recogado un duelo. Ay, parcero. Pítenlas que yo se las coloreo. Se las coloreo de sangre. La otra chica estaba en el mismo desfile, pero ya cuando estaba al frente. Entonces ella estaba como saltando por allá atrás. Y gritaba. Otro saludo para ti, chica del cabello rosado. Y el otro que me encontró fue un chico que cuando yo estaba en el local me estaba sacando unas fotografías. Entonces me hace paro al lado y me dijo. Me gustan tus videos. Aunque no soy seguro si me dijo. No me gustan tus videos o me gustan tus videos. No sé. Pero lo importante es que me reconoció. Cuando yo volteé a mirar el tipo salió. Pa, pa, pa. Y yo quedé con cara de idiota. ¿Dónde está? No, no te vayas. No. Sí, tal cual. No le pude ver la cara. Pero pues en fin, gracias por reconocerme. ¡Somos famosos! ¡Somos famosos! ¡Sí, la casa y soy Hokage! ¡Sí! Ok, la otra cosa curiosa que también me pasó. Es que literalmente me cogieron el culo. Sí, me cogieron el culo, en serio. Dos veces. Y saben que es lo peor de todo que no me di cuenta. Increíble. ¡No me di cuenta! ¡En serio, no me di cuenta! Esa es pura gente indecente, pura gente loca. Definitivamente. ¡Pura gente loca! Y una vida, o sea, la primera fue una vida que estaba buena. Por decirlo así, estaba bien. Llegó y se me acercó yo como tenía mi armadura. ¡Oh, super grande! Así estaba con mi manita de cangrejo, todo juiciosito, como siempre estoy. Se me acercó esta vieja para tomarse una foto conmigo. Y como yo tengo una armadura grande y como tenía el, digamos, un gabán de cuero grande. Pues no me di cuenta. Esto me lo contaron. Porque las personas que estaban detrás mío se dieron cuenta. La cuestión fue que la vieja me tocó algo así. Ok, no, estoy exagerando un poquitito. O sea, sin la lengua, sin la lengua. Ok, también estoy exagerando un poquitito, sin la mirada pervertida. Pero sí, más o menos fue algo así. ¡Listo, pues amigos! Se asustó por ahora. Comenten ustedes qué les pareció bueno del sofá. Comenten aquí debajito y pongan todos sus comentarios y sus apreciaciones acerca de cómo les fue. Si les gustó este video, denle dedito. ¡Oh, sí! No olviden suscribirse a mi canal. El botón de suscripción se encuentra aquí. Pero en YouTube lo pueden poner por allá, por allá o por allá. No olviden que es gratis y si me ayudan mucho. Botón rojo, solamente es darle un clic. Tienes que estar registrado en Gmail. O sea, es una estupidez. Solamente le das y ya, listo. Salió, fácil. No siendo más emotiva la presente, suerte es que les digo. ¡Agonías! Ya les mencioné que estoy vendiendo estas gafas. Les voy a dar el link acá debajo. Son las últimas que me quedan. Afuera están haciendo así. Entonces, para eso le da por rastregar a la puta ahora que me voy a hacer el video. Ah, el piso vibra del volumen que tienen en la música también. No, mijo. ¡Mierda, pucho! ¡Mío, me lo malo! Pasa así, súper bajito. Azul y es que este mar es como el... No. Azul y es que este mar... Y es que este mar... No. Azul y es que este amor es azul como el mar. Azul como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como cuando hay una lágrima con perdón. Tan puro y tan azul. Embriagó mi corazón. Azul. Qué canción tan marica, güeyón. Ah.